Qué bonita que es esta curva. Es fantástica. Es que es preciosa. Embajada. De Fórmula 3000, de Fórmula 1. Es así. Será increíble si volver a ver a los coches. Los Fórmula 1 aquí. Y vi un on-board del LMP2 también. Increíble, increíble. Pues vamos para dos giros. Perfecto. Pues vamos. No lo vamos muy fuerte porque... Ok, Jani. interior tú estás a andar a cerca de 50% es increíble, es increíble es increíble, es increíble es increíble, es increíble es increíble es increíble ¡Suscríbete! ¡Brutales, brutales! ¡Cuidado! ¡Es un poco de frente! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Cabelこそ! ¡Aken! ¡ミ desifica! Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Ojalá, muchas gracias por ver el video.